Producciones Audiovisuales presenta MH Mi Historia, un programa de conversación con destacadas figuras de Chile y el mundo. Conozca a fondo la historia de vida de connotados invitados de la radio y televisión, política, deportes, música, baile y artes. De sus éxitos y fracasos, solo en MH Mi Historia. Hola, bienvenidos a MH, con ustedes su conductor, Wilfredo Fernández Maureira. Señoras y señores, bienvenidos a MH Mi Historia. Hoy vamos a iniciar nuestro programa con música, con esa que nos golpea el corazón y seguramente a ustedes. Este es nuestro siguiente invitado. ¿Cómo quisiera decirme algo que llevo aquí dentro? Cuando va a buscar por las noches del luna, era un andar por arenas doradas. No, después de algo, mujer que tanto a mí, por dicha mañana mirá. John Lee Muebles, donde su diseño ya tiene nombre. Muebles estilo ingleses y orientales, amplia variedad y modelos de comedores, sillas, dormitorios, living, taburetes y pisos para su hogar, empresa u oficina. La exclusividad que busca en un solo lugar. John Lee Muebles, Arturo Pratt 177 y Arturo Pratt 2290 Esquina Placer, segundo piso, Mall del Mueble. Marque su estilo y calidad en su hogar y oficina con John Lee Muebles. Comercializadora frutícola DTS, compra y venta de frutas por mayor. Despacho desde la Sexta Región, Lago Rapel, a todo Chile. Mail frutícola DTS arroa gmail punto com. Comercializadora frutícola DTS. Security Glass Limitada. Somos una empresa con vasta experiencia en seguridad física e ingeniería. Tenemos grandes proyectos realizados a nivel nacional en nuestro portafolio. Fabricamos productos acorde a la necesidad de nuestros clientes, como puertas blindadas, bóvedas, cajas de seguridad, casetas blindadas, cristales antiexplosivos en EGL, blindajes en grandes bancos y más. Hemos demostrado nuestra fiabilidad y compromiso en el rubro, logrando cumplir con las expectativas y ser un referente en el mercado. Para mayor información visite www.securityglass.cl Centro de Terapias Alternativas Salud Integral. Presenta de su línea premium, Colon Care, tratamiento natural para aliviar los síntomas del síndrome del colon irritable, dolores abdominales, espasmos, alteraciones de la digestión, reflujo gástrico, exceso de acidez. Pida su Colon Care al 22-632-8960, 22-632-8960 o en Santa Lucía 118, Metro Estación Santa Lucía. Visítenos en www.saludintegralcentro.cl. Centro de Terapias Alternativas Salud Integral. Bienvenidos a MH, con ustedes su conductor, Wilfredo Fernández Maureira. Don Germain de la Fuente, honor tenerlo avilado, honor poder conocer su hermosa, grandiosa y exitosa historia de vida y musical. Muchas gracias, la verdad que muy contento de estar con usted y poder, pues, trasladar mi imagen, pues, mi voz, mi cariño para toda la gente que nos ve y que nos escucha. ¿Más de 60 años de música? Sí, claro. Yo diría que más de 60 años. Toda mi vida. ¿A qué edad comenzó a cantar Germain? No, no recuerdo exactamente, pero muy joven. ¿Habrán sido a los 10? Posiblemente, posiblemente, sí. Dicen que usted, cuando era guagua, no cantaba, no lloraba, cantaba. No me acuerdo. Lo cierto es que la música me acompañó por siempre. Nacido y criado en San Carlos, región del Ñuble. Provincia de Ñuble. Provincia de Ñuble. Claro. De padre y madre. Sí, claro. Siempre presentes. Sí, afortunadamente. ¿Cuántos recuerdos hay de ellos? Yo creo que a esta altura de mi vida es cuando mejor les recuerdo. Mire. Sobre todo a mi padre. A mi madre siempre. ¿Y por qué recuerda tanto a la madre? ¿Quién le marcó la madre? Porque somos pegados a la mamá, pues, somos hombres. Y tenemos esa debilidad por nuestra madre. Siempre. Pero ahora, en los últimos años, me he acercado más a mi padre. Más que antaño. ¿El por qué? No sé. Porque me acerco yo a la edad que él casi falleció, más o menos. Y que tiene como referente. Y seguramente recuerdos que lo marcan en demasía. No, pues, demasiado. Demasiado. De hecho, he grabado una canción dedicada que se llama Gracias, papá. Y no tiene mucho que ver con mi vida misma, con él, pero en todo caso está dedicada a él. Y la estoy cantando todos los días. En mi humilde morada, coloco la pista y me pongo a cantarla. Y me trae lindos recuerdos. La infancia, ¿cómo fue en San Carlos de este cantante? ¿Siempre anduvo con la guitarra o habían otras actividades que lo liberaban de la música? Del futuro músico. No, es que era un niño común y corriente, que vivía con otros niños, jugando a las bolitas, al palitroque, al rumrum. Todavía estaba ahí, ¿eh? Pero claro, eran mis tiempos. Mi niñez fue muy venturosa, diría yo. Éramos pobres, pero pobres de recursos. No de vida, porque en el pueblo, aunque había jóvenes que tenían poco más que nosotros, en cierto modo éramos todos iguales. Íbamos al mismo colegio, todos. Los hijos de rico y los que no eran tan poderosos y otros que eran pobres, pobres. Yo tenía un oficino, de hecho, nunca me voy a olvidar de un muchacho que se llamaba, o se llama Arturo. Y él vivía con su abuelita. Y vivía de andar vendiendo cositas por aquí, por allá. Iba en pleno invierno al colegio a patita pelada. Opa. Pero éramos todos iguales, a diferencia de ahora. ¿Verdad? Porque Arturo era mi amigo. No con pinche, pero mi amigo, sincero. Había un muchacho que vivía enfrente mío que le decíamos Cotapo. Y Cotapo se recibió de profesor tempranamente y él le puso, a Arturo le puso, General MacArthur. A mí me puso Ducho Caldera. ¿Ducho Caldera? Ducho Caldera. ¿Por qué? ¿Quién era Ducho Caldera? Bueno, es que Ducho Caldera fue un bandido del norte, que mató gente y todo lo demás. Y como yo era un diablillo de niño, entonces... Ah, era malulo. Malo, malo. Era incontrolable, muy hiperactivo. Entonces, por eso me puso a mí el Ducho Caldera. ¿Cuántos recuerdos hay de Germain, de la hermana, por ejemplo? Bueno, de lo maldadoso que era yo con ella. Recuerdo que en una Navidad... O sea, ni la hermana se salvaba entonces. Era un peligro vivo Germain a los ocho, a los diez años. Bueno, mi hermana tenía temor de mi persona porque yo le cascaba a cada rato. Entonces, mi padre para una Navidad me regaló un triciclo. Que detrás del triciclo tenía un asiento. Entonces, el triciclo era regalo para los dos. La parte de adelante para mí y la parte de atrás era para mi hermanita. Y no, pues no la dejaba subir yo nunca al triciclo. Entonces, era bastante malvado también. Dimensiono en estos momentos cuánta gente se está yendo a esa época con ese triciclo. Que yo lo tuve, me recuerdo como a las... Ni siquiera era mío, era un primo. Y el que iba delante pedaleaba y el que iba atrás iba sentado. Claro. Todo de fierro. Sí, sí. Ruedas en goma. Así es. Una goma blanca, me recuerdo. No recuerdo de qué color era. O sea, evocamos. Y este es el recuerdo. Y esto es historia. ¿Cuánto esfuerzo y sacrificio siente usted que hicieron los padres por sus dos hijos? Para sacarlos adelante. Pues yo creo que no mucho. ¿No? No, no mucho. Nosotros íbamos a la escuela todos los días, temprano. Recuerdo yo que en aquellos años... Es que estoy hablando de antaño. Pero si es... Este programa es eso. Es historia. Nos regalaban un vaso de leche. ¿Verdad? Era una leche que venía del extranjero, me imagino que de los Estados Unidos. Ya. Entonces había una señora viuda que tenía varios hijos que se encargaba de preparar la leche por la mañana. Entonces la revolvían, la revolvían, era como un tambor así, y pasaba cada alumno a recibir su... ¿Era la leche comunitaria? Era comunitaria. Entonces yo le pedía que me la sirviera con bastantes bolas. ¿Qué era la leche? Lo que no se alcanzaba a disolver. Disolver. Entonces con bolas, porque a mí me gustaba, era dulce, era agradable y era leche. A pesar de que no fue una infancia con todas las comodidades, tal vez muy austera, se nota que la disfrutó. Es que era bonito. Entonces, ¿cómo le diré? Éramos todos más o menos parejos. Yo sé que había muchachos que tenían mejor situación. Claro. Pero igual compartíamos la escuela. Pero no existía esa discriminación. No había la discriminación que hay ahora. Claro. Entonces, yo digo que mi infancia fue feliz y bonita. ¿Cuánto hay de cierto de que tanto ver a la mamá cantar y tocar la guitarra fue casi una fuente de inspiración para usted? Totalmente. Totalmente. Porque ella me enseñó los primeros acordes, me hizo una afinación que se llamaba en primera y nomás había que poner un dedo en otro, después dos dedos en otro y ya tenía los dos acordes, o sea, el tono original y el disonante para cantar alguna tonada. Entonces ella me la afinaba para que yo la pudiera tocar. Esa venta artística viene por la madre. Sí, sin duda. Delante, conversando, yo le consultaba, ¿un cantante se hace o nace? No, yo creo que nace. En aquellos tiempos se nace. Estamos hablando de los cantantes de aquellos años. Exactamente. En la actualidad, pues, con la tecnología ya se puede hacer un cantante. Tecnológicamente. Exactamente. Sí. Siguiendo con los mitos o realidades. ¿Es cierto que a los 14 años usted se subía a un escenario chiquitito donde estaba, por decirlo así, la peña o quinta de recreo que tenía el papá? Sí, claro. ¿Y ahí comenzaba a cantar? Más que cantar, yo empecé a tocar algún instrumento. De hecho, yo estuve tocando el acordeón ahí por varios años. No recuerdo cuántos, pero varios años. Y todo fue de oído en este instrumento. Sí, claro, claro. Este, en una ocasión, voy a hacer un mal recuerdo porque mi padre quiso que yo estudiara con un profesor de música, que era mi profesor en el colegio. Y yo lo oí tocar a él y la verdad que no me gustó y ya no quise ir a las clases. Porque yo, en mi ignorancia, sentí que yo tocaba mejor que él. ¿Por qué? Porque yo me animaba. Yo tal vez no sabía mucho, pero era aventurado. Era un hecho aventurado y atrevido. Sí, sí, total. Quería buscar el éxito, quería buscar un camino. Y para cantar así, a lo mismo. ¿Cuántos recuerdos hoy lo marcan, lo evocan y emociona a Germain de la Fuente después de tan largo y exitoso recorrido y me aboca a la infancia? ¿Cuál es lo que más lo marca? Bueno, de mi niñez, primero, los amigos que yo tenía, porque tenía yo algunos amigos allí en San Carlos. Pero un hecho puntual que lo haya marcado. Que me haya marcado. Que lo recuerda hasta el día de hoy. Bueno, en primer lugar, cuando yo estaba en el colegio, se formó un coro. Entonces, en ese coro, me llamaron a mí para formar parte del coro. Y después, había como un concurso que se iba a realizar en Chillán. Y necesitaban un cantante solista. Como yo era no muy buen alumno, más bien era mal alumno, es lo único que destacaba en la parte musical. Claro. Entonces, no me eligieron a mí para cantarte de solista. Entonces, probaron varios. Entre ellos, a mi querida hermana, Juana, que cantaba también, pero no se le oía. O sea, ella tenía una voz muy afinada, bien educada y todo, pero muy suavecillo. Entonces, el profesor, que era el que me iba a enseñar a tocar en la correa, era a mí. Entonces, ya de último, como a la quinta persona, me dice, a ver, prueba tú. Y canté yo y me convertí en el solista. Bendito sea Dios. Y fuimos al concurso. Y aquí voy a faltar a la modestia, porque nosotros ganamos el concurso y fue precisamente por mí solo. Por mí solo, porque lo oyó todo el mundo y hubo un aplauso, pero generalizado. ¿Esa fue la puerta que se abrió para que Germain decidiera cantar en el futuro, en el tiempo? No. ¿No? Yo sabía que yo iba a ser cantante. No sabía, claro. No sabía a qué nivel, pero yo iba a ser cantante. ¿Siempre quiso ser cantante? Quise ser músico yo. Músico-cantante, sí. Siempre. ¿Pero a qué nivel? Cualquiera. Lo importante era cantar. Era cantar. Y tocar un instrumento. Bueno, yo canté, ni se imagina usted, y no le voy a decir dónde. En todos los lugares que usted se puede imaginar. Y cantaba y tocaba. Y era feliz. El año 67 usted va a un concurso. Está Mario... Gutiérrez. Gutiérrez. Fundador y creador de Los Ángeles Negros. Bueno, primero voy a decir una cosa que tal vez... Yo sé que Mario ya falleció. Así es. Pero él no fue ni creador, ni fundador, ni nada. Aquí fueron cuatro personas. Ya. Estaba Sergio Rojas, Christian Blaser, Mario Gutiérrez y este servidor. Y tenían la pretensión de hacer un grupo porque iba a haber un concurso en Chillán y el premio consistiría en grabar un disco. Así es. Entonces decidieron que formara parte yo de ese grupo para ir al concurso. Me invitó Sergio Rojas porque con Sergio Rojas yo había trabajado. Teníamos un trío que se llamaba Melodía y cantábamos la música de Los Panchos. Bien. Entonces, él dice, puta, yo sugiero que entrara Germain de la Fuente. Entonces los demás dijeron, no, Germain anda tocando por aquí y por allá. Aunque yo tenía la misma edad de ellos. De hecho, yo era menor que Sergio Rojas. Pero yo tocaba allá en grupos adultos, en fiestas, en muchos lugares. Entonces, como que no les tincó la cosa. Pero bueno, fueron a probarme y el grupo tenía la pretensión de ser más bien de corte rocanrolero. Cargadito para los vitros, una onda así. Una onda así, sí. De moda. Lo que estaba de moda. Claro. Entonces, cuando entré yo a formar parte del grupo, en los ensayos, dice, este, ¿qué haríamos? No, bueno, yo cantaría esto. ¿Y qué canté? Yo que no vivo sin ti. Alguna canción de Rafael, Ave María. De Giacomonti, mira lo que son las cosas. Etcétera, etcétera. Del Pollo Fuente, canté canciones, en fin, este. Y así formamos el grupo. Y, en cierto modo, pues, el grupo me empezó a seguir a mí. La gran diferencia, que era con guitarra eléctrica, con batería y bajo. Y le dio toda una forma y un estilo musical. Se creó en un estilo. Vamos a detenernos ahí, porque estamos hablando del año 67 aproximadamente. Y hay mucha historia para seguir conociendo de nuestros gran invitados. Señoras y señores, simplemente el señor Germain de la Fuente. John Lee Muebles, donde su diseño ya tiene nombre. Muebles estilo ingleses y orientales. Amplia variedad y modelos de comedores. Sillas, dormitorios, living, taburetes y pisos para su hogar, empresa u oficina. La exclusividad que busca en un solo lugar. John Lee Muebles. Arturo Pratt, 177. Y Arturo Pratt, 2290 Esquina Placer. Segundo piso, Mall del Mueble. Marque su estilo y calidad en su hogar y oficina. Con John Lee Muebles. Security Glass Limitada. Somos una empresa con vasta experiencia en seguridad física e ingeniería. Tenemos grandes proyectos realizados a nivel nacional en nuestro portafolio. Fabricamos productos acorde a la necesidad de nuestros clientes, como puertas blindadas, bóvedas, cajas de seguridad, casetas blindadas, cristales antiexplosivos NGL, blindajes en grandes bancos y más. Hemos demostrado nuestra fiabilidad y compromiso en el rubro, logrando cumplir con las expectativas y ser un referente en el mercado. Para mayor información, visite www.securityglass.cl Centro de Terapias Alternativas Salud Integral. Presenta de su línea premium. Colon Care. Tratamiento natural para aliviar los síntomas del síndrome del colon irritable. Dolores abdominales. Espasmos. Alteraciones de la digestión. Reflujo gástrico. Exceso de acidez. Pida su Colon Care al 22-632-8960. 22-632-8960. O en Santa Lucía 118, Metro Estación Santa Lucía. Visítenos en www.saludintegralcentro.cl. Centro de Terapias Alternativas Salud Integral. Continuamos, señoras y señores, con MH Restaurant Sportman, acá en Estado 215, piso 12, Estado Esquina, Agustinas. Ahí está viendo ya el número telefónico. Acá sus reservas, ¿ah? Fin de semana, solo con atención de reservas. Venga a participar, venga a compartir con los suyos Sportman en pleno centro de Santiago. Y de acá nos vamos de inmediato a otro sector porque ya está don Ricardo Nancur Poblete. ¿Qué está haciendo él? ¿Qué va a hacer él? Para responder nuestras preguntas que son vuestras preguntas. Don Ricardo Nancur Poblete, los síntomas de gases, hinchazón, dolor abdominal, ¿están asociados al sistema nervioso? Existe un equilibrio, Wilfredo. Gracias por la pregunta de esta televidente. Mira, hay una asociación entre el sistema nervioso y el tubo digestivo. Se interconectan, ¿sabe cómo? De manera nutricional. El tubo digestivo nutre al sistema nervioso. Sustancias importantes como la vitamina B12 y sustancias muy importantísimas para el sistema nervioso como la serotonina, la hormona de la felicidad, se generan en el tubo digestivo. Dependen de la salud del tubo digestivo, por eso es importante comer sano. Una dieta rica en fibra, tomar abundante agua y hacer ejercicio permite también normalizar el tránsito intestinal. Mira que importante, hay una relación entonces entre el sistema nervioso y el tubo digestivo. ¿Colon Care es beneficioso para mantener este equilibrio? Por supuesto, Colon Care es el producto que todos debemos tomar para mantener un equilibrio, como tú decías, en el tubo digestivo. Regula el tránsito intestinal, sobre todo para usted que tiene problemas de tránsito, problemas de inconvenientes, por ejemplo, para ir al baño. Pasan periodos largos de que usted sufre esteñimiento, nada mejor que Colon Care. Regula el tránsito, regula los movimientos y termina con los molestos síntomas del síndrome de intestino irritable. ¿Mantenemos la oferta de Colon Care 24.900 tratamientos para 3 meses? Por supuesto, 180 cápsulas, una cápsula en la mañana, una cápsula en la noche. Y recuerde que Colon Care va a mantener su tubo digestivo sano y saludable. Para nuestros televidentes de MH, Mi Historia, página web, teléfono. www.saludintegralcentro.cl y el teléfono directo 22-632-8960. También pueden utilizarlo como teléfono de WhatsApp, 22-632-8960. Saludos, don Ricardo, nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias, Wilfredo. Continuamos, señores. Muchas gracias, don Ricardo Nancur Poblete. Sí, usted me dice a don Jermain de la Fuente con todo el amor, cariño y aprecio y respeto. Colon Care. ¿Cómo anda del tema de acidez? Ahí, regular. 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 No quiero más regularidad. Quiero que esté parejo. Bien. Colon Care. Este es un tratamiento para 3 meses que se lo regala el Centro de Salud Integral. Por favor. Muchas gracias, pues. Colon Care. Muchas gracias. Al igual que don Jermain de la Fuente, adquiere a usted, quedan pocos días de esta promoción a 24.900 pesos, tratamiento por 3 meses. Colon Care. Esófago, acidez, hinchazón. No sufra más. Naturalmente, acá está la solución en Colon Care. Continuamos porque estábamos en el año 67 y vamos a pasar al 68. O el 67 y aparte Los Ángeles, definitivamente. Bueno, en esos ensayos, para esto empezaba el concurso en Chillán un mes después. Entonces, este, el grupo todavía no tenía nombre. Claro. Dice, ¿qué nombre le vamos a poner? Yo propuse un nombre por ahí que no tenía mucho que ver. Este, bastante feo, por cierto. No recuerdo exactamente cuál era, pero era un nombre medio como en inglés. Después, otro también propuso otro nombre, tampoco funcionó. Y Sergio Rojas dice, así como hay unos diablos azules, ¿por qué nosotros no nos llamamos Los Ángeles Negros? Entonces... En una primera instancia suena fuerte. Los Ángeles Negros. El asunto es que no le gustó a nadie. De los del grupo, a nadie. Me incluyo yo también. Ya. Pero mi madre, que siempre estaba escuchando lo que nosotros ensayábamos, opinó, ese nombre está bonito. Porque ensayábamos en mi casa. Perfecto. En la casa de mi mamá. Y entonces, se quedó con el... nos quedamos con el nombre de Los Ángeles Negros. Y nos fuimos al concurso. Cuando llegamos al concurso, oye, ¿cómo se llama el grupo? Yo les dije que no sabía. Porque a mí, como no me gustaba el nombre, me dio como vergüenza decirlo. Pero bueno, así nos presentaron como Los Ángeles Negros. Y de ahí ahí comienza la historia. Y comienza la historia. ¿El primer éxito musical de Los Ángeles Negros? Una canción original de Orlando Salinas. Personaje inolvidable para nosotros porque grabamos de él una serie de canciones que luego te las voy a nombrar. Y que fue fundamental en la carrera nuestra. La canción se llama Porque te quiero. Y esa canción la cantamos allí en el concurso también, aunque era desconocida. Pero la gente la empezó a tararear y a gustar. ¿Cuánto marca amor por ti? ¿Cómo quisiera decirte? Bueno, yo creo que marca más Como Quisiera Decirte, porque también es de Orlando Salinas. Así es. Y porque fue una canción que empezó a sonar pues ya a nivel nacional completo. Digamos desde Arica hasta... ¿Ese fue el primer hit potente? El más potente. ¿Cómo quisiera decirte? El primero, sí. Pero Porque te quiero también lo fue. Que fue la primera, que la grabamos en el 68. También lo fue. También original de Orlando Salinas. ¿Es cierto que hay un tema musical que usted compuso, pero es un poco inspiración de la madre? Sí. Murió la flor. ¿Murió la flor? Sí. Cuéntame un poquitito de eso. Bueno, lo que pasa es que estamos en disposición de escribir una canción. Y yo tenía muy presente una canción que cantaba mi mamá que decía Aun cuando de mi existencia puede el amor acabarse, muere la flor y al secar se deja en su cáliz la esencia. Entonces, desde ahí yo tuve la idea de escribir la canción, la letra de la canción Murió la flor. Que dice desde hace tiempo, espero yo, después murió la flor y en mí tu esencia se quedó y tu risa infantil creo escuchar. ¿De dónde sale esta fuerza interpretativa de Germain de la Fuente? Con un estilo de voz único. Que traspasa todo el límite que cualquier artista en ese momento quisiera escuchar o quisiera tener, mejor dicho. Bueno, es que hay cosas que no se ven, pero que existen y que son cosas que nosotros las traemos dentro y es el aspecto sentimental, sentir. Y yo creo que de ahí pues nace un poco de mi actitud para cantar. ¿Es lo que más resalta de Germain de la Fuente? Sin duda, porque generalmente yo siento lo que canto, lo vivo. Es como si fuera la vida mía. Tiene que ver un poco con la ilusión, con lo que sueña, con lo que cree uno, en fin, etc. Y eso yo pues lo he explicado a través del canto. ¿Cómo lo hacía Germain con ese juego de voces altos, bajos? Llegar sin problema al alto, de sostener un bajo. No, pues simplemente lo hacía. Nunca hubo una preparación. Al comienzo, no, al comienzo no. Nada. No, nada. Todo innato. Todo fluía. Sí, señor, pero indudablemente que yo tenía pues una técnica que se cultivó en forma no preparada, sino que yo la utilizaba sin tener conciencia de que lo estaba haciendo. Los Ángeles Negros sin Germain en sus inicios, ¿hubiesen tenido el éxito alcanzado hasta el día de hoy? No lo sé. Es que yo también digo que tampoco sé si yo habría tenido éxito en solitario. Es muy sencillo. Es que yo no sé si habría tenido éxito yo sin Los Ángeles Negros. Eso sí te lo puedo responder, pero de Los Ángeles Negros no lo sé. ¿Cómo se explica el fenómeno de Los Ángeles Negros que en siete años hayan grabado siete u ocho? Nueve álbumes. Nueve álbumes. Sí. ¿A qué atribuye el éxito? Pues es que la gente recibió el éxito. Bueno, nosotros tuvimos la gran oportunidad de que sacábamos el disco y empezaban a sonar las canciones. Y en la actualidad yo tengo cientos de miles de personas que siguen oyendo las mismas canciones. Exactamente. Entonces, de tal manera que son canciones que ya quedaron en la historia y pretendo yo que en 50 años más van a seguir en el gusto popular y formando parte de la vida de mucha gente. ¿Por qué el año 74 decide dejar Los Ángeles Negros, irse a México y tener su propio rumbo? Porque tenía yo la idea de hacer algo más con respecto de la música. ¿Qué sé yo? De repente grabar con una orquesta, de repente grabar con un trío que a mí me gustaba mucho. Por ejemplo, cuando yo escuchaba, escucho todavía el disco de Edi Gormé con Los Panchos, digo yo debería grabar algo con Los Panchos. No se dio, pero cuando menos lo intenté. Y si yo estaba con Los Ángeles Negros, pues no lo podía hacer. Bueno, ¿hizo todo lo que quiso en el sentido profesional con Los Ángeles o quedaron tareas pendientes? Y me refiero con Los Ángeles iniciales. No, yo creo que hicimos lo mejor que se pudo y estoy contento con ello y satisfecho. ¿No tuvo miedo al fracaso haberse apartado el año 74 y haber buscado esto que en sus inicios, puede que me equivoque en el concepto, de aventura a México? ¿O ya se sentía consolidado para avanzar? No, yo creo que he sido una persona muy afortunada. Tuve bastante suerte yo en mi camino, de tal manera de que se me dio a mí con Los Ángeles Negros y luego solo. Se me dio buenas oportunidades y bueno, el destino me acompañó bien. Estuvo conmigo siempre, hasta ahora. ¿Cuánto hay en este destino, en la fe que pueda tener Germain de la Fuente? ¿En Dios? ¿Es creyente o no es creyente? ¿Cómo se maneja ese concepto? Es que yo en lo que creo... ¿La religión? Casi no tengo religión. Creo yo que hay un ser superior, sin duda. Pero no tengo yo ninguna... Estoy lejano de cualquier religión. ¿Creo en un ser supremo? Creo en un ser supremo y creo en mí. Y creo que el ser supremo me acompaña y está conmigo. Lo siento dentro de mí. Entonces, cuando... Es un ser supremo sin nombre ni apellido. Sin nombre, exactamente. No es lo que predica nadie. Es lo que creo yo instintivamente. ¿Respeta al que puede guiarse por algún concepto de fe? No mucho. ¿Pero no lo comparte? No mucho. La verdad que no... Una cosa es respetar y la otra es compartir. Sí. Es que todo el mundo comparte lo que él cree. Y comparte mucha gente conmigo. ¿Usted cree en su propio destino? ¿Ha creído en su propio destino? Yo creo que sí. Yo creo que el destino me llevó por buen camino y, en cierto modo, me indica a llevar una buena vida. Pero cuando digo una buena vida, una buena vida hacia los demás. ¿Cuál es el mayor éxito alcanzado con Los Ángeles Negros del 67 al 74? A su juicio. Haber podido llegar a la gente que ni teníamos idea que teníamos la idea de llegar. Ese ha sido el mayor éxito. ¿Y cuál es el tema musical que marcó? Esa bandera de lucha que los llevó a triunfar a todas las partes del mundo. Todo lo que grabamos nosotros. ¿Hay alguno en especial? Preferiría no decir uno en especial porque yo creo que todos son importantes para mí. ¿Y a usted cuál es el que más le gusta cantar? El que más me gusta cantar... Lo que pasa es que son como etapas. De repente me gusta cantar esto, de repente deseo cantar esto otro. ¿Y si Díaz le pregunta cuál quiere cantar? Me gustaría cantar Un Rato Más Contigo. Y no la conoce casi nadie. Y me gusta cantarla. ¿Por qué? No sé. Un rato más. Un rato más contigo. ¿Me permite hacer un paréntesis para estar un rato más contigo? Por favor. M.H. Mi historia hoy con el maestro Germain de la Fuente. John Lee Muebles, donde su diseño ya tiene nombre. Muebles estilo ingleses y orientales. Amplia variedad y modelos de comedores, sillas, dormitorios, living, tabuletes y pisos para su hogar, empresa u oficina. La exclusividad que busca en un solo lugar. John Lee Muebles, Arturo Pratt, 177 y Arturo Pratt, 2290 Esquina Placer, segundo piso, Mall del Mueble. Marque su estilo y calidad en su hogar y oficina con John Lee Muebles. Security Glass Limitada. Somos una empresa con vasta experiencia en seguridad física e ingeniería. Tenemos grandes proyectos realizados a nivel nacional en nuestro portafolio. Fabricamos productos acorde a la necesidad de nuestros clientes, como puertas blindadas, bóvedas, cajas de seguridad, casetas blindadas, cristales antiexplosivos MGL, blindajes en grandes bancos y más. Hemos demostrado nuestra fiabilidad y compromiso en el rubro, logrando cumplir con las expectativas y ser un referente en el mercado. Para mayor información visite www.securityglass.cl Centro de Terapias Alternativas Salud Integral. Presenta de su línea premium, Colon Care. Tratamiento natural para aliviar los síntomas del síndrome del colon irritable. Dolores abdominales, espasmos, alteraciones de la digestión, reflujo gástrico, exceso de acidez. Pida su Colon Care al 22-632-8960. 22-632-8960. O en Santa Lucía 118, Metro Estación Santa Lucía. Visítenos en www.saludintegralcentro.cl. Centro de Terapias Alternativas Salud Integral. Continuamos señoras y señores, MH Victoria, redes sociales, YouTube, MH Victoria, Facebook, Instagram, síganos, levante el dedito, suscríbase en nuestro canal en YouTube y tendrá cada semana la historia de nuestros invitados. Los agradecemos ya a los cientos y miles de seguidores que tenemos en las plataformas digitales. Hoy señoras y señores, en MH damos la bienvenida a Revestop. Revestop es la nueva tecnología para revestir casas, bodegas y oficinas. O sea, la empresa Revestop es la que trae en forma exclusiva a Chile, siding sin calum. Con capa de poliureterano y aluminio. Es fácil de instalar a térmico, acústico, asísmico, liviano en fugo que ralentiza, ¿sabe qué? El fuego, variedad de colores y amplia gama de accesorios para su instalación. Pídalo en Revestop, acá ya está en pantalla la dirección de Revestop. Revestimiento por primera vez en Chile. Llame, escriba, solicite su cotización. Continuamos con el maestro Germain de la Fuente. ¿Cuánto demora en llegar o estaba a la vuelta de la esquina cuando se baja del avión el éxito ya de Germain y sus ángeles negros en México? No, empecé yo a seguir trabajando inmediatamente. Cantando pues la música que yo ya había grabado con los ángeles. ¿Sonaba fuerte en México? Sí. ¿Los ángeles? Sí, claro. No teníamos mucha presencia física. Ya. Porque eso es que eso se mueve a través de otras redes. Perfecto. Diferentes de promoción y demás. Pero sí el disco marcaba fuerte. Pero el disco. Sonaba fuerte la radio. Muy potente. ¿Mercado difícil siempre has dicho que ha sido México? Seguramente. Yo lo digo seguramente porque nosotros no vivimos la época difícil. Nosotros llegamos a México en el año 71 y ya éramos populares. Se ha dicho que los grandes éxitos artísticos musicales han llegado de la mano y se han quedado en México Don Luis Gatica, Lucho Gatica y Germain de la Fuente con los ángeles negros. ¿Los comparte? Bueno, no, yo nombraría varios mapos. Estaban los hermanos Arriagada, los hermanos Silva, Monabel, Sonia y Miriam. Artistas reconocidos y muy queridos en México. ¿Es cierto que es demasiado difícil entrar al campo musical en México? No lo sé porque te digo, no lo viví yo. Nosotros llegamos y ya éramos populares. Pero en el pasar del tiempo, de generaciones nuevas que han tratado de buscar un campo de difusión, de marcar su estilo o su música en México. Supongo yo que sí. Te digo, yo no lo viví, entonces pues no te puedo hablar al respecto. ¿En México se cuida mucho el producto nacional? No, pues sin duda. Y no solo en México, en Perú también. Es que yo creo que en eso, pues aquí en Chile estamos en el último lugar, pues definitivamente. Aquí se le abren las puertas a todos. Y se le cierra pues a los nacionales. Y se le cierra a los de acá. Sí, claro. Totalmente claro. Sí. ¿Estamos acostumbrándonos a quedarnos con lo más o menos nomás que hay? Es que no lo sé. No sé si hay lo más o menos. Porque cuando tú no conoces las cosas. Yo conozco muchos cantantes de gran nivel, pero que se han quedado ahí en el camino. Porque no han tenido oportunidades. Porque no se les da difusión, simplemente. Porque el país está vendido. Vamos a decir las cosas como son. Por favor. Las radios pertenecen a un conglomerado español. Si no es español, es colombiano. Si no es colombiano, es argentino. Y si no es argentino, mexicano. Claro. Entonces hay intereses que desfavorecen a la industria nacional. ¿Y desde cuánto está ese fenómeno, cree usted? Bueno, es que yo creo que desde que nosotros pasamos a formar parte de la política neoliberal actual. Eso es indudable que es así. Pero, por otro lado, antiguamente también ocurría más o menos lo mismo. Aunque estaban liberadas las radios, igual le daban más preferencia a los extranjeros. ¿Usted comparte el concepto de que gobierno nuevo, música nueva o música de los que piensan como yo? Y no lo hablo por este ni por el anterior, sino que históricamente, y yo hablo de historia, los últimos 30 o 40 años. Lo que pasa es que el gobierno no tiene mucho que ver en esto. Esto es un problema de propiedad. Y la propiedad no pertenece al gobierno. ¿Se siente representado por la SCD, por ejemplo? Me siento representado, yo formo parte de la SCD. ¿Defienden los derechos de los cantantes? Tratan de defenderlos. El problema es que tal vez no lo manejan bien. Por ejemplo, tenemos varias salas en donde es difícil llevar a la gente porque no tienen promoción. ¿Políticamente se discriminan algunos artistas según el periodo? No lo creo yo. La SCD no discrimina, es muy por el contrario. No, la SCD no, pero políticamente, a nivel de país. Bueno, nosotros nacimos en una época en que se cantaba música de protesta por un lado, o música de derecha por el otro. Era muy marcado. A usted le consta eso. Era muy marcado. Y nosotros estábamos en el medio, entonces no nos daban mucha bola tampoco. Era como el jamón del sándwich. Exactamente. Ojalá hubiera sido el jamón, pero en realidad no éramos ni la amiga. Esa es la realidad. Entonces, a nosotros pues sí se nos discriminó. Y por eso, porque pues no estábamos ni en la izquierda ni en la derecha, ¿verdad? Porque en esos años era la época en que había una cierta discusión entre los dos bandos. Y yo creo que en la actualidad, pues, sigue la cosa más o menos parecida. ¿Cómo cree que recuerda hoy la gente a Germain de la Fuente? En una situación impagable por mí hace a la gente. La gente me quiere mucho. Mucho más que lo que yo merezco. Le voy a hacer una pregunta con mucho respeto. ¿Qué siente Germain cuando se suba en escenario? Y cuando ve que su nivel de voz, su tono de voz, se ha ido desgastando. Porque es propio del tiempo y de la vida. El desgaste. Más aún de un cantante como usted y con su calidad vocal que había. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se siente? ¿Cómo trata de revertir todo eso? Este, yo cuando me subo al escenario, soy la persona más feliz de la vida. Y eso fue hace 50 años y es ahora también. No hay más. Tengo distinciones, claro. A mí hay ciertas cosas que no me gustan. A mí no me gusta ir a un lugar donde vas a ir a cantar y nadie paga la entrada. Porque está mi peor público. Cuando yo voy a cantar a un lugar donde hay que pagar la entrada, está el que paga la entrada para ir a escucharlo. Sí, señor. Y para verlo. Y soy feliz. ¿Tan feliz, por ejemplo, cuando Rafael comienza a cantar los temas de Germain de la Fuente? ¿Cuando Lucerito lo hace? ¿Cuando aparecen estos grupos raperos de categoría internacional en Estados Unidos, en Centroamérica, utilizando la música de ustedes? Bonito. Muy feliz, pues. Y soy feliz también cuando oigo a Los Ángeles Negros, mexicanos ahora, porque prácticamente son todos mexicanos. Así es. Y cantan las canciones que yo grabé. Y sobre todo me gusta más cuando las cantan bien. Año 2018, Teatro Metropolitan, México. Se juntan los tres vocalistas más importantes. Para mí el más importante siempre es el primero que es su persona. ¿Qué sintió aquel día con un marco de público espectacular y cantando con esa gente que lo ovacionó y se puso de pie? Uh, inolvidable para mí. Fue considerado histórico. Y en todo caso, yo le digo francamente, yo este, no fue sorpresivo para mí. Yo sabía que sí iba a ser. ¿Sigue emocionante? Sí. No solo emocionante. Yo sabía que iba a ser recibido como fui recibido. Yo de hecho tenía que cantar una canción. Terminé cantando varias. Porque el éxito lo permitió y lo exigió. ¿Qué emociona a Germain de la Fuente? El aplauso, el reconocimiento. Sentirse querido por la gente. Es que es una situación que no tiene precio. ¿Cómo tenemos que recordar en el tiempo al maestro, a la voz de los ángeles negros? Me tienen que recordar como alguien que les regaló, les entregó lo mejor de sí mismo. ¿Con qué tema musical nos despedimos para regalárselo a nuestro público e irnos cantando y recordando nuestro pasado? Murió la flor. Murió la flor, pero su talento, su profesionalismo, los ángeles negros, Germain de la Fuente, nunca van a morir en nuestros corazones y mientras siempre haya un tema musical en el recuerdo. Y murió la flor, no morirá jamás tampoco. Quiero agradecer de su tiempo, de su amabilidad, oiga, no, al contrario, me siento muy contento y muy halagado por usted. Merecido lo tiene maestro. No sé si lo tengo merecido, pero de todas formas lo agradezco infinitamente. ¿Y sabe por qué se lo agradezco yo? Porque hay cientos y miles de personas que todas las semanas en nuestros invitados se sienten marcados por un recuerdo, por una historia, por el amor, por el desamor, por la esperanza y por la vida. Gracias por todo. Felicitaciones por la trayectoria y lo digo de corazón y de sentimiento con todo el respeto de su creencia. Muy amable. Que Dios le bendiga grandemente a usted y a cada uno de los integrantes de su familia. Muchas gracias. Un placer. Maestro. Un abrazo para todos. Muchas gracias. El maestro Germain de la Fuente. John Lee Muebles, donde su diseño ya tiene nombre. Muebles estilo ingleses y orientales, amplia variedad y modelos de comedores, sillas, dormitorios, living, taburetes y pisos para su hogar, empresa u oficina. La exclusividad que busca en un solo lugar. John Lee Muebles, Arturo Pratt 177 y Arturo Pratt 2290 Esquina Placer, segundo piso, Mall del Mueble. Marque su estilo y calidad en su hogar y oficina con John Lee Muebles. Comercializadora frutícola DTS. Compra y venta de frutas por mayor. Despacho desde la Sexta Región, Lago Rapel, a todo Chile. Mail frutícola DTS arroa gmail punto com. Comercializadora frutícola DTS. Security Glass Limitada. Somos una empresa con vasta experiencia en seguridad física e ingeniería. Tenemos grandes proyectos realizados a nivel nacional en nuestro portafolio. Fabricamos productos acorde a la necesidad de nuestros clientes, como puertas blindadas, bóvedas, cajas de seguridad, casetas blindadas, cristales antiexplosivos MGL, blindajes en grandes bancos y más. Hemos demostrado nuestra fiabilidad y compromiso en el rubro, logrando cumplir con las expectativas y ser un referente en el mercado. Para mayor información, visite www.securityglass.cl Centro de Terapias Alternativas Salud Integral Presenta de su línea premium Colon Care Tratamiento natural para aliviar los síntomas del síndrome del colon irritable, dolores abdominales, espasmos, alteraciones de la digestión, reflujo gástrico, exceso de acidez. Pida su Colon Care al 22-632-8960, 22-632-8960, o en Santa Lucía 118, o en Santa Lucía 118, Metro Estación Santa Lucía. Visítenos en www.saludintegralcentro.cl, Centro de Terapias Alternativas, Salud Integral. M.H. Ha sido una presentación de Yang Li Muebles, exclusividad en muebles y decoraciones, comercializadora frutícola DTS, de rappel a todo Chile, Security Glass, la tranquilidad de su hogar y empresa es nuestra responsabilidad, y Centro de Terapias Alternativas, Salud Integral. M.H. Salud Integral.